¡Suscríbete! Y bueno, recordéis el último día, acabamos con la base de Osudan, tuvimos la visión de fuego Y hoy, bueno, vamos a seguir haciendo misiones, creo que esta es de la principal, de la chica A ver qué nos cuenta o qué quiere de nosotros Vamos a darle caña, a ver qué nos dice Esta supuestamente es la chica esta que nos ayudó No sé si se quiere liar con nosotros o no La de las orejas, sí Como estáis viendo, tiene una decoración un poco peculiar Donde esta es un poquito�¿ eh gente? Soscríbete a los odios Quiere que, ¿qué hacemos en su hogar? Hoja amarilla del norte. Creo que tengo. No sé si quiere que le entregamos hojas amarillas, ¿o qué? Lo que sé es eso lo tengo, ¿eh? Vamos a ver. ¿Dónde está la misión que nos acaba de dar? Ahí arriba del todo. Aquí. Ahí. Vale, tenemos un punto de viaje cerca. Me he dedicado a abrir algunos para que sea más rápido todo. Vale. Vamos a ponernos el arco. Necesito madrid, ¿eh? Estamos bastante peladitos de madera. ¡Nuestro enganche aquí! ¡A que no falte! ¡Venga! ¡No, pues no subas! ¡Eh! ¡No me trolees! ¡Enganchate! ¡Va, baja, para abajo! ¡Y se vuelve a subir! Tengo que estar troleando ya, ¿eh, familia? Vamos a ver. Te estoy diciendo que bajes. ¡Hombre, por fin! Vale. Ha decido el señor bajar. Me suelta. Necesitamos maderita. Maderita. Venga. Pone madera maderosa. Uy. Uy. Vamos. Tenemos madera ahí delante. De lujo. Maderita para el nene. Ahí delante hay algo. No sé si son animales humanos. Pero hay enemigos. Una hoguera. Una hoguera con pescado. O sea que supongo que son humanos los que han pasado. Vale. Sí. Porque ahora me estaban conmoviendo. Me largo. No buscamos movida, gente. No buscamos problemas. Solo somos un pobre Wingard. Deseoso de Dios. Vale. Y os preguntáis. ¿Dónde está tu mascota? Pues cayó en la batalla del otro día, si habéis visto. Te habías bugueado. Te habías bugueado. Di que se lo salvaba porque no lo necesitaba. ¿Tenemos tres lancitas? Sí, sí, sí. Vale. Quiero que seamos bien. Vale. Pues hay que ir hacia la derecha. Y vamos para acá. Sí. Vale. Por la derecha. Vale. Vale. Me han visto. Pero como hay paso de ellos. Disparos de sniper. Me acaban de pegar. Pero paso, paso de ellos. Ya se cansarán. Alala. Corro con las cabras. Corro con las cabras libres. Aliii, soy ninja. Las cabras corren libres. Corro con una cabra por el campo. Coge una madre Coge cedro de no sé qué Vamos a ver si vamos bien Y ahora ya creo que eso va a ir para arriba, ¿no? Vale, bien, bien, bien Ahora para allá, ya está Cedro del norte, raro No digo diferente, digo raro Y todo esto voy a coger unas flores, creo, amarillas Si es que me ven cara de recaer Esta cabra No tengo ganas de tenerte que dar lo tuyo, bonita Vamos a ver, tío Vale, hay que ir para allá Estos bichos me encantan, las perdicias estas ¿Vais corriendo? ¡Bum! Nos dan plumas y nos hacen falta, ¿vale? No penséis que me cargo a los bichos estos porque sí Vale Nos da carne y plumas y eso pues nos muere Y hemos subido a nivel matando a una pobre paloma Vale, hay que seguir para allá Corre por aquí Algo no se está viendo No tenía muy claro ni el qué Ni por qué Vale No quiero más rocas negras de esas Tengo kilos y kilos de rocas negras Cabras que corren Supongo que de mí Eso espero Vale Y ya podríamos seguir Río otra vez Y llegaríamos Vale Venga Venga Corre ahí bonito Por ahí podríamos ir ¿No? Dios, un super Arce Arce Arce, ¿te vas a...? Ay, Dios mío Un oso me va a quitar el Arce El Arce es para el señor oso Que tiene más dinero que nosotros Y es más hermoso Vale, por acá Hoy sí Una hoguerita y delante Nos viene al pedo Porque nos estábamos muriendo de frío Básicamente Dime que tienes piedra No, negra no, tío ¿Por qué se vean piedras negras, tío? No veas piedras del sur Piedras raras Cogemos todo lo que podamos de por acá Cogemos colmenitas Hojas de estas Hojas de tal Carne Y creo que no hay nada más No No descansamos No quiero es encender la hoguera Vamos a ir Nos vamos a calentar un poco Y seguiremos camino Hacia allá Vale, vamos para allá Además la hoguera no sirve porque así si pillamos Pues haremos respawn ahí Estamos ya a punto de llegar Genial Coge el cedro Que nos vale para hacer lancinas y flechitas Ayuda No voy a ayudar a nadie Lo siento, no ayudo, no ayudo Soy un no ayudador Ya estamos llegando En tierra En tierra Uda Y creo que lo que tenemos que coger son Coge la hoja amarilla del norte Quiero un lobo Que no tengo mascota ahora Familia Toma, toma ahí No, no, cógelo, cógelo, cógelo Cógelo, cógelo Claro, claro Lo has visto Está bueno, está rico Quiero un lobito Quiero un guargo Que no haya mascota ahora mismo Ven, ven Vamos Genial Tenemos el lobito A ver, se lo asustamos Al pelo Dice que la flor está por aquí Se ha cagado antes ¡No! Hay que llevar ya dos flechas, tío Que quieren morir No, tío, no te No te Si le he pegado Que me está jugando El lobo inmortal Lo llamaba Johnny Ah, que hay varios Vale, vale Hijo, joder Está Está demasiado pese Cogemos un poco de arcilla Vale, necesitamos la flor amarilla Que se supone que está por aquí Pero tío, no lo encuentro Encuentro la flor amarilla Coge una flor amarilla Para las aislas Si, si Si la teoría me la sé A ver La teoría está guay Vamos a ver Visión de tal Sangre Vamos a ir por aquí A ver Empecé a tener frío ¿Qué cosa que vamos a tener que hacer? Te quedas del fuego, Angélico Me ahorro es tenerte que al carne ahora Hasta que arde Ven aquí, ven Ven, ven Toma, come Te puedes dejar de quemar Hijo mío Bueno, ese casi funciona Pero bueno A ver si así Se pasa un poquito Se pasa un poquito el fuego Ven, veis como el frío baja Somos pelín pirómanos Pero con todo este calor El frío nos bajará ¿Veis? Truquines que os enseña el tío Tyrion No sé dónde está la hoja Es amarilla, tío Me está diciendo que se supone Que debe estar por aquí Aquí no está No sé si a lo mejor Tiene que estar aquí En la zona de estos Iremos Porque veo que no Por aquí no está En las zonas amarillas Que te marcan Yo no encuentro Y necesitamos ir a una hoguera O sea que Se acabamos de seguir, gente Porque empezamos a morirnos congelados Si no es plan A ver si ahora puedo yo llegar Vale, el camino está a la derecha Y claro, si no vas por el camino No puedes Madre de Dios A ver si así No tenemos tanto frío Ah, bien, bien, bien Con esto no nos baja El frío, genial Vale, vale, bien Con esto el frío parece que Que no Que no nos afecta Con esta tocho antorcha Súbito Coge la hoja amarilla Vale Vamos a coger la hoja amarilla El frío por lo menos Nos sube con el garrote O sea que bueno Esta es roja Pero bueno Cogemos igual Madera para hacernos luego otra maza Que esta se está quemando Bueno, la misión fracasará Pero ¿Y dónde está la hoja? Que no encuentro, tío Vamos a ver si igual No sé Igual me he perdido yo algo aquí Vamos allá Vamos allá Ahí Aquí no está, tío Es que Aquí hay hoja verde Y es que te dice Que la hoja amarilla Supuestamente está allí Pero No Porque me lo dice él Supuestamente Está ahí No está abajo Coge amarilla Tío Y no sale ni marcada Uy, Dios mío Uy, Dios mío Todo el gas Coloque, coloque Te tiro un pedido Uy, uy, uy Oh Madre mía Ya nos han vuelto a pegar Ya nos han vuelto a pillar Ya nos han vuelto a pillar Ya nos es este chico Por favor Pilla al pobre Y no igual Ya estamos otra vez Ya en otra jaula Así que no aprendimos Este es el que escapó Cuando nos atacó Este es el UL ese Lo ha matado Esto es un pro ¿Eh? Lo que voy a disfrutar Reventando a este Llega la piel de un oso Cuidado Y a mí los osos Me han dado más de una vez Para el pelo ¿Eh? Lo sudan se ha llevado A tu equipo Qué bien Vale, no pasa Nosotros vamos a jugar Aquí, ven Cuando pille un cedro Me hago otra vez Mi gancho Estupendo Volvemos a tener el gancho Yo con el gancho Ya, gente Ya soy aquí Ya lo sabéis Macri, ven Ahí Me balanceo Me balanceo Y... Pa'l pelo Ya está Estamos fuera Creo que me tira Para el lado bueno Creo que me tira Para el malo Debo crear protección Ahí están mis armas Ahí están mis armas ¿Eh? Ah, venga Mis cosas Estupendo Equipo encontrado De lujo Ceditos Vale Llega la salida Bueno, la salida estaba ahí ¿No? O sea que Un poco muy difícil El fuego va a matar Tengo que mantenerme caliente Vale, vale Pillaos O sea que hay que salir por las cuevas Busca las cosas Hasta encontrar la salida Vale, vale, vale Ah, decía yo Que esto era muy fácil Tío Me mataron al lobo Qué cabrón Apágate Venga Vale, por ahí se mata Vale, vale Tengo muy claro Porque aquí hay que cuegarse Y no me puedo meter Por ningún sitio Vamos a despellejar al lobo Que se supone que es nuestro lobo Entra, 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 entra Vale, vale Vale Vale, vamos a ir por ahí abajo entonces Vale Tengo que hacerme la protección ¿Pero cómo me hago eso? Mira, con las plumas Me puedo hacer lo dentro del carcaj Dos mejoras de carcaj nos ha dado Y mejora de la lanza disponible Pues ya ves Ahora tenemos una lanza ya Otra cocha no Pero lanzope Lanzope Luego necesitaremos arce de su raro Piedra de su raro Y roca de polvo Bueno Lo que yo no quiero ver es Esto Vamos a ver ¿Han nos podido fabricar bombas? Vale Ya tenemos bombas enloquecedoras Estas son las de fuego Pero también no podemos Esto es la onda El arco largo Que tendremos que encontrar La tipa esta Que lo haremos en el próximo episodio No os preocupéis Y lo que quiero ver es Habilidades ¿Dónde puedo hacerme la cosa esa? Porque entonces no es una habilidad Bolsas Recursos de la aldea Todo esto es lo que tenemos en la aldea ¿Sabéis o qué? Madre mía Y pieles de animales Igual Madre mía Todo eso lo tenemos en la aldea Comida Mapa Creación Vamos a ver Si pero Lo que yo quiero saber es Bolsa de tripas Es que Dice Tengo que crearme protección Pero no me explicas como Vale vale Pero puede salir de aquí O tampoco puede salir de aquí Aquí Vale venga Vale que ya no estoy ni cerca Por favor Vale hay que buscar otra salida En las cuevas Se busca otra salida Vamos a perderle fuego a esto Venga Aparte de eso Se va a dar un videojuente Arde pero no se rompe Estupendo Estoy como super perdidísimo aquí Por aquí abajo me ha dicho Dice No tengo que crearme protecciones Si vale Pero que hago yo Si ahí fuera me matan Ahí fuera me muero Ahí fuera nos mata el frío Además que nos mata como super super rápido ¿Sabéis lo que os digo? Dice que buscan las cosas Te encuentran las salidas Vamos a ver Vamos a ver gente Vale vale Que va a ir que ir así Vale 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 Y he de suponer que aquí Por aquí Más abajo Habrá otra cueva Si 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 ¿Veis? Y así pues vamos Vamos saliendo Vale 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 Lo he pillado Lo he pillado eh Que no pienso Es que tengo estudios Si 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 Pero igual Igual que con estudios Es mejor que aquí no Entra la frente Otro muerto ¿Hay más? Muy bien Bueno si no Si Vale aquí se ha pegado fuego Va a morir Madre mía Hemos pegado fuego aquí A todo el campamento Muerto Vale vale Lanza en mano Lanza en mano Enloquece Tien Madre mía tío Tengo la danza buena Madre mía Madre mía Si es que no le No le hace nada La lanza buena tío Te estoy pegando Con la espalda Hombre Ha muerto No me lo creo Por favor tío Era Conan El bárbaro Mejoramos Hacemos unas cuantas flechitas Vale Vale una cabra Relujo Tenemos comida Carne Vale 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 Más carne Lo que tengo claro Es si he venido por aquí O si he venido por allí Creo que he venido por allí ¿No? Madre mía Me he perdido Si si he venido por allí Es por aquí Es por aquí Gente Es por aquí Es por acá Es por acá Esperaos que el frío No me mate Vale Vale Está abajo Hay que correr Corre Corre No te hayas pillado Vale 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 Muertísimo Esto es venganza ya La pulidura La pulidura La pulidura está llena Genial Más carne Vamos 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 a seguir Corriendo para allá Vamos Corre Corre Que llegas a la cueva De lujo Descansa 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 Tranquilo Tranquilo Descansa Y por qué fallo No lo pregunté Niño Algo Uno menos Otro menos Vale Tú sí que mueres Vale Esa no era de los propros Muchísima Que te peten Yo en la flecha No sé si estoy viniendo Otro muerto No sé si se va a arrepentir de habernos dejado con vida A la gente Lo digo ¿Dónde está? Vale ¡Nie! Se acabó Maza Lanzas Flechas No hay flechas Que bien Que guay Punto de control Menos mal Por Dios Ya era hora Madre mía Mata al guardián de la cueva Hacemos que se vuelvan locos Que se peguen entre ellos Están pegando ahí entre ellos Estupendo Esto es tono y algo Ahora yo me voy Como que no queda cosa Los dejo ahí matándose Voy a comer un poquito Los dejo ahí pegándose Que están Míralo Están liándose a palazos Vale Tienen todavía simbolitos En la locura O sea que se están Madre de Dios Se están dando ahí Para el pelo Vamos a ver Vamos a esperar un poquito No tenemos prisa Pucha Loca de renta Dios mío Le está metiendo A otro por ahí Que se hieran Que se maten Y luego ya nosotros Nosotros rematamos Lo que quiera Vale Están todos muy pinzados Se quería huir Pero no Alguien no se huye Mamita No se huye Y tú tampoco vas a venir a ayudar Muy bien Se están matando por allá Nosotros los dejamos Se están pegando por ahí Nosotros vamos en plan sigilo Les oye darse de palos Pues eso Que se maten Que se maten Hala venga Ya paso Ya paso Oh Ha muerto Dame cosas Vale Vale Vamos Esto te quitecito ya Y tú también Bonito Tú tiralea De tu escuela Eso Que no lo son Ya estamos Vamos a hacer un cucú Ya verás En toda la bocha Venga bonito Espérate Que quiero que alguien Quiera venir aquí A jugar con nosotros ¿Puedes subir? No puedes subir Vale Que te peten Si no puedes subir No soy yo El que lo va a ir a buscar Vale Y escapamos Fuera de la jungla Somos unas máquinas Somos unas máquinas Madre de Dios Una hulda Loca Esta Ellos lo intentan Oiga Oja amarilla del norte Madre mía, está asesinada a esta chiquilla con las orejas, ¿eh? Es un fetiche para ella Y, ¡buff! Por fin, por si no hemos vuelto a casa Tierra natal Udam Entrada a la tierra natal Udam, gobernada por Ul, dificultad muy difícil Y bueno, ya le echaremos trae el próximo día, aunque seguramente quiera primero Para tener el arco largo, súper bueno, súper pro Pues lo que viene siendo, eh... hacer las otras primero Debo prepararme antes de atacar Hombre, no, si quieres vas a ver primero Lo que haremos será ir primero a rescatar a esta, la cazadora Que nos va a dar el arco largo que dispara el doble de lejos Hace el doble de daño y nos permitirá disparar dos flechas incluso Y también ayudaremos al prensador Urqui A estos dos el próximo día Y luego ya, fuera de cámara, subir un poco de nivel Para que podamos ir a por el gran Urqui Así que, espero que os haya gustado Como siempre, si os like, comentáis, os suscribís Lo agradezco un montón Un besito muy fuerte para todos Y os veo en el próximo vídeo Adiós